El Joker 2, una cinta muy esperada por toda la audiencia, terminó por decepcionar a todos. Y es que en esta segunda entrega más era un musical que crimen y suspenso como lo era el Joker 1. Esta cinta protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga ha recibido un montón de comentarios negativos y Rotten Tomatoes han recibido también, en cuanto a su calificación, un porcentaje bajísimo, bajísimo, y eso es pérdidas. Eso es pérdidas para todos. Entonces, gran parte de los fans dicen que esta segunda entrega no tenía por qué haberse realizado, pero ni modo, se hizo precisamente por obtener más ganancias y ni modo, se lanzó, se perdió, la experiencia quedó y lo importante de todo esto es de que generaron debates a través de las redes sociales, de que se está hablando del Joker 2, se está hablando. En esta nota vamos a analizar precisamente sobre esta película, un informe realizado por Fabián Espinosa, conociendo más de el Joker 2. Joker 2 desafía todas las expectativas y que rompe con las convenciones establecidas. Regresa a la pantalla grande, dispuesta a sorprender con un giro inesperado que pocos se atreven a imaginar. Con un elenco de primera línea y una historia que explora los límites de la mente humana, esta nueva entrega promete sumergir al espectador en un viaje psicológico y visual completamente diferente a lo visto anteriormente, una propuesta audaz que seguramente generará debate y dejará huella en el panorama cinematográfico actual. Joker 2 se estrenó en octubre del presente año. La película trata de sumergirnos nuevamente en la mente perturbadora de Arthur Fleck, el hombre que se convirtió en el Joker. Con Joaquin Phoenix retomando su papel ganador del Oscar y la incorporación de Lady Gaga como Harley Quinn, esta segunda entrega explora una relación marcada por la locura compartida llevando al límite a ambos personajes. Además, el sorprendente giro hacia el formato musical agrega un toque surrealista y único a esta oscura historia. Algo notable es que Joker 2 se ve al musical, un cambio drástico en comparación con la primera película, que tenía un tono oscuro y realista centrado en el drama psicológico. Este elemento musical podría subrayar la naturaleza surrealista de la relación entre Joker y Harley Quinn y desde su perfección distorsionada de la realidad. La segunda entrega recaudó más de 37 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, menos de la mitad de lo que facturó la primera película durante el mismo periodo de tiempo. En lugar de mostrar a Arthur abriendo una sangriente franja entre los plutócratas de la ciudad gótica, la nueva película refleja que Joker es solo el patético cascarón de un hombre a quien solo los engañados anhelarían. Es más, Phillips presenta esto de la manera más indulgente consigo mismo y mirándose el ombligo. La mayoría de las secuelas avanzan la historia contada por su predecesora o la vuelven a contar con algunas variaciones, pero esta invierte más de dos horas recordando la historia original. Ya sea que los crímenes pasados de Arthur sean discutidos por su terapeuta y un entrevistador en el asilo Arkham o por abogados y testigos en la sala del tribunal de Ciudad Gótica, todas las escenas están dedicadas a personas que hablan sobre lo que sucedió en la película de hace 5 años. También es cierto que hay escenas de canto y baile, pero renden homenaje a antiguos musicales y especiales de televisión, por lo que no son especialmente fastuosas. Un desglose detallado de a dónde se fue todo el dinero sería mucho más apasionante de leer que el guión de la película. Finalmente, el filme empieza a parecer una extraña broma postmoderna a expensas de Hollywood. En Joker, Arthur atacó a las personas más ricas de Ciudad Gótica y criticó la arrogancia de la industria del entretenimiento, pero esta vez el gasto excesivo y el bajo rendimiento de la película tuvieron el mismo desenlace. En definitiva, Joker 2 se atreve a desafiar las convenciones apostando por un enfoque arriesgado a que funciona el drama psicológico con el musical surrealista. Aunque el filme ha dividido opiniones y no ha alcanzado el éxito financiero de su predecesor, ofrece una propuesta visual y narrativa única que si bien no es para todos, refleja el caos y la distorsión que habitan en sus protagonistas. Al final, esta secuela se convierte en un reflejo postmoderno tanto de la industria como de la mente perturbadora de Arthur Fleck, invitando al público a cuestionar la delgada línea entre la locura y el espectáculo. A través de los comentarios déjanos saber si esta película te gustó o no.